hola chiquillos y chiquillas bienvenidos nuevamente a mi canal esperando que estén bien en el vídeo de hoy les traigo información ya que se actualizó la versión beta y les voy a enseñar los precios de los tickets de los nuevos artículos de días de floración además contarles que nos visitará un grupo de espíritus recuerden que al ser versión beta todas las cosas están sujetas a cambios en primer lugar les enseño los precios de los nuevos artículos a cambio de ticket por otro lado el paraguas será y aunque el precio está por confirmar pero por ahora se sabe que va a costar 20 dólares por otro lado no sé si seguimos en la fase 1 o la fase 2 cambiaron el ticket del lugar al interactuar con la guía del evento y al lado de ella agregaron los hechizos gratuitos por otro lado nos visitará un grupo de espíritus el tema es que no hay fecha de confirmación para cuándo vendrán y como es beta probablemente los espíritus cambien y no sean lo que aparezcan aquí pero mientras tanto les muestro los precios de cada uno de ellos y cuando ya esto esté más definido les enseñaré los artículos de cada uno de los espíritus su ubicación y también los precios que pueden ver si desee el tema es la naturaleza que nos vieron a poder ver el tiempo pero a nivel del marco y se puesjanar y buscas los prepos a la misma que se desee el tema es la misma que открывan el tema de la misma que se desee los precios de cada uno de los espectadores o sea, ya que se desee la misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De hoy cualquier otra actualización se estará informando. Se cuiden y nos vemos en otro contenido. Chau chau.